Había pensado que podíamos hacer una pieza No, sí, sí, Tony, yo estoy a tope contigo Y la gente te verá Sí, 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 vamos a grabar una pieza, una pieza La gente dirá, hostia, el que sale Chimo en los vídeos de Tony Yo soy Axel Axel es el pasado Piensa que ahora, como Chimo, te va a ir bien Yo es que no... La gente te va a asociar con el vídeo de Chimo Tú eres un niño huérfano que viene de Valencia A buscar a su madre, que está en la prostitución Y trabaja en un brita Trabaja, pero ella sufre, sufre por dentro Sufrió mucho de niño Tú al venir de Valencia como Chimo Vienes aquí y dices Oh, Chimo, mi hijo me estará buscando Mira, Tony, me da la sensación de que quieres hacer una pieza de relleno conmigo Y este no es mi rollo Vamos a grabar recursos Sí, Tony, vamos a grabar unos recursos Chimo, ¿tú quieres brillar? Yo quiero brillar Vale, Chimo Quiero ser Chimo Tu amigo el barba podría hacer lo del ronquete ¿Qué es lo del ronquete? El perre es que... Yo supongo, Tony, que recursos ya tendrás, ¿no? Pararé de grabar recursos cuando yo diga Y si tú has venido sin ganas a grabar conmigo Ya sabes dónde está la puerta Y tienes más recursos que pieza grabada Y luego me voy a montar el vídeo y digo ¿Dónde están los recursos? Tony, tú esta pieza no te la habías preparado, ¿no? Yo ya me la veo venir Ah, no Grabo una pieza rápida y me voy Ahora vamos a grabar dos horas de recursos Tenemos recursos, Tony Yo creo que la pieza ya está bien, Tony Este no es mi style ¿Cuántos recursos necesitas, Tony? Bueno, Tony, yo creo que de recursos ya tienes, ¿no? Para montar la pieza... Yo creo que la pieza ya está bien así Eso te monta ya, Tony I guess I've been bruised if we were to speak plain Every bruise that comes to flesh Makes its mark on the brain You say it's always been and always will be And anything you'd say